Siguiendo el tema con un grupo de vecinos, de vecinas que estuvimos desde el comienzo con toda esta situación y que estamos bastante movilizados, creo yo, por la intención de que vuelva, de que regrese lo antes posible porque también siempre planteando esta idea de que haberse la llevado, bueno, es, digamos, como cada día que pasa afuera de su lugar, cuenta para la vida de ese animal. Así que la última información que tuvimos fue hace 15 días, justamente, un miércoles hace 15 días atrás, en donde hubo una entrevista que le hizo un colega acá de Radio Nacional a la veterinaria, Jennifer, en donde ella manifestaba que el estado de salud era bueno, que los estudios les habían dado todos bien, que eso es algo que también nos trajo mucha tranquilidad porque era un poco lo que planteamos desde un comienzo, que ese animal estaba en condiciones de ser liberado y los estudios en algún punto confirmaron eso porque los niveles de plomo les dieron bajos, los perdigones evidentemente estaban todos encapsulados por tratarse de heridas viejas, que eso es algo que siempre por ahí se malinterpretó, ¿no? Cuando salió la información que parecía que el ave había bajado a Esquel porque le habían pegado un balazo, en realidad eran perdigones antiguos de una herida que ya no le estaba generando ningún inconveniente, de hecho podía volar, podía alimentarse porque cuando llegó tenía el buche lleno. Entonces todo ese diagnóstico que hicimos en el inicio fue en definitiva confirmado por los estudios que se le hicieron allá en la fundación, ¿no? Diendo de nuevo los niveles de plomo dieron bajos, los perdigones le llegaron a retirar uno que estaba superficial, pero el resto se los dejan porque tampoco esto es una práctica normal, digamos, de no intervenir en caso de que no esté en riesgo, digamos, algún órgano, alguna cuestión. Así que básicamente, bueno, lo que nos decía la veterinaria o que comentó en esa entrevista fue que estaban esperando que el ave demuestre que podía volar para poder ser liberada y que eso era realmente inminente, ¿no? Según ella lo planteaba en la entrevista era algo que estaban esperando que ella se suba a una de las tarimas altas que tienen como para comprobar que tenía un buen movimiento de las alas, que podía volar. Lo de las alas que también en un momento se especuló con que había una ala que levantaba más que otra o algo así, también está descartado, digamos, eso lo charlé con Alan Jones de la dirección de Fauna, me dijo que eso también ya lo habían visto como que era algo que, digamos, no tenía ningún problema en las alas. Así que en definitiva hace 15 días, según la veterinaria, estaban esperando que incluso ella dice en la entrevista tengo que revisar las cámaras a ver si ya lo hizo y ya se las mandamos para allá, dijo, ¿no? Y bueno, lamentablemente no hemos tenido más novedades a partir de ahí, ¿no? Fue una definición de días para entender de ella, no de 15 como estaban pasados. La verdad que nosotros lo entendimos así. Ayer justamente estuve hablando con la dirección de Fauna también para ver cuál era la situación, porque en definitiva también sucedió que la veterinaria dejó de dar información públicamente porque justamente desde la dirección de Fauna le pidieron ser ellos el canal que recibe la información técnica y que la transmite a través de partes de prensa como lo hizo ya en un par de oportunidades. Pero tampoco hubieron partes nuevos. Por ahora no ha habido partes nuevos, de hecho el último parte es anterior incluso a la entrevista esta que te digo de hace 15 días. Así que, y bueno, y realmente verbalmente el técnico de la dirección de Fauna me decía que ellos no tienen información todavía, que no han podido comunicarse tampoco con la veterinaria o por lo menos no les ha dado todavía el parte, digamos, el alta o la información que permita liberarla o traerla o estimar alguna fecha incluso de poder liberarla. La verdad es que no sabemos mucho más que eso y estamos a la espera de que se confirme realmente que está en situación de ser liberada y que la traigan de vuelta lo antes posible.